Abro la puerta y lo primero que veo es a un ex compañero de curso que me había hecho bullying, así muy cruo Siento que quedé blanco y empecé a tiritar, apenas lo vi Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Mi nombre es Ian y este es un nuevo video de Storytime Hoy día les quiero contar la experiencia más traumática que me ha tocado vivir como profesor Esto ocurrió el año 2017 cuando estaba haciendo clases en la cárcel de mi ciudad Y tuve que hacerle clases a mi bully, a un chico que me molestaba mucho cuando yo iba a la escuela Y en este video les quiero contar cómo ocurrió todo, cómo me sentí, cómo fue el primer momento y cómo terminó la historia evidentemente Pero antes de cualquier cosa, quiero que si ustedes están viendo este video y no están suscritos al canal Vayan acá abajo, se suscriban, apreten la campana para que sepan cada vez que tengamos un video nuevo Bueno, como les comentaba, esto ocurrió el año 2017, era mi segundo año como profesor Y yo me encontraba haciendo clases en la cárcel La verdad que nunca me convenció mucho hacer clases en la cárcel Pero me encontraba en una situación un poco difícil Había perdido horas en un colegio y en otro colegio simplemente no me necesitaba más Y así fue como llegué a la cárcel por recomendación de una colega de inglés Me dijo que habían unas horas, ella me recomendó y yo fui a presentar mis papeles y comencé a trabajar ahí La verdad que nunca me convenció mucho la idea porque yo me considero una persona, entre comillas, fuerte Pero ciertas cosas me generan como choques y la cárcel evidentemente no era el lugar donde yo quería enseñar Y no por la gente que está en la cárcel, sino por todo el contexto que hay ahí Siento que las emociones son muy fuertes y yo no me sentía preparado para eso Sin embargo trabajé ahí, la pasé bastante mal un tiempo, también conocí gente muy bacán Se transformó en una tremenda enseñanza y en un capítulo que pude cerrar que era de mi niñez Resulta que a mí me correspondía hacer unas horas de inglés Pero que no eran las horas regulares de inglés, yo tenía que hacer como un taller conversacional Inglés conversacional era un contexto muy diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados en una escuela regular, normal La dinámica era un poco así, tú dejabas tu auto afuera estacionado, entrabas a la primera guardia donde avisabas que eras profesor, tu nombre y podías ingresar De ahí pasabas a una segunda guardia que era como la principal Ahí tenías que dejar tu celular, tus llaves, tu cédula de identidad, todo lo que fuese como de valor e importante Lo dejabas ahí, te inscribías y podías pasar a la tercera guardia Y en la tercera guardia te revisaban el bolso, no siempre era así, era como que realmente sorteaban a algunos profes y te revisaban Y si te tocaba que te revisaran el bolso, eran más exhaustivos, lo abrían, miraban lo que traías y te dejaban pasar Tenías que pasar también por un detector de metales, pasabas ese control, te ibas por la escalera, una escalera súper larga Pasabas por una reja que una cámara te veía que estabas ahí y te abría, volvías a caminar mucho Después subías otra escalera, doblabas unos pasillos y llegabas a una parte donde había muchos gendarmes Tenías que mostrar como una credencial que era de profesor y podías recién ingresar a lo que era la escuela Nosotros teníamos nuestra sala de profesores, estaba la oficina, la oficina del director, la secretaria, jefe de UTP Lo mismo que un colegio pero un poco más reducido, eso estaba en un lado de los gendarmes y al otro lado que era donde estaban los reclusos Tú pasabas así como unos pasillos, otra reja y llegabas a la otra parte de la escuela que eran las salas de clases Los cursos de ensino eran muy grandes, eran como de 10, 12 máximo por lo que recuerdo Y algunos cursos eran mucho más pequeños como de 3 o 4 estudiantes Claro y si uno piensa por la cantidad de estudiantes obviamente era más fácil enseñar Pero tenías que cargar con otras cosas como era el contexto Y también que mucha gente había dejado los estudios hace mucho tiempo Y obviamente tenían que retomarlo y eso podía ser un poco difícil Esa era como la dinámica que hacíamos cada vez que teníamos que ir a la cárcel Yo tenía poquitas horas, iba dos veces o tres veces a la semana Y tenía que hacer eso y la verdad que a mí me chocaba un poco porque tanta revisión, tanta cosa de repente era muy cansador De hecho a veces igual los gendarmes eran un poco pasados Yo me recuerdo siempre que a mí me gusta llevarles dulces a los estudiantes en cualquier contexto Y obviamente este no era la excepción Llevé dulces para hacer una actividad como de conocernos Y metí muchos dulces en mi bolso Y en una revisión que me tocó el gendarme abre mi bolso, ve los dulces y me dice Y esto, yo le digo no, es para los estudiantes, para una actividad Y me mira, agarra un puñado, lo saca y dice Mucho para los weones Y se lo guarda La verdad que yo podría haberle dicho algo Pero me choqueó mucho la actitud de él Porque se supone que es un profesional Así que lo vi solamente como se guardaba los dulces Y yo me quedé callado y me fui a mi clase Bueno, cosas como esas que no pasaban siempre, quiero dejar claro Me pasaron y obviamente no me gustaron Y hacían que fuera un poquito más denso el ir a trabajar ahí Bueno, resulta que un día me toca una clase con un curso X Yo voy a la sala, siempre iba con mucho miedo La verdad que nunca me sentí muy cómodo pasando por ahí Porque era un pasillo donde en las ventanas de repente estaban los estudiantes La gente que está en la cárcel Y como que te miraban o te daban cosas O era como, hola profe Y no sé, era como choqueante No es lo mismo que estar en una escuela Así que siempre teníamos que pasar por ahí Y a mí me cargaba así como que Ojalá pudiese haber pasado siempre con alguien Pero cuando tenía que ir solo era como que iba cagado de miedo O con muchos nervios como de que me dijeran algo Bueno, así es mi persona Yo soy un poco perseguido y bastante como bajo en la autoestima No me gusta como, que no se condice mucho con lo que hago Pero no me gusta, me gusta pasar como desapercibido algunas veces Sobre todo en esos contextos Bueno, llego a mi clase, abro la puerta Y lo primero que veo es a un ex compañero de curso Que me había hecho bullying, así muy crudo Y no sé, no sé qué cara habré puesto Pero la verdad que yo siento que quedé blanco Y empecé a tiritar apenas lo vi Fue un momento demasiado incómodo De hecho recordarlo ahora me genera como un poco de De incomodidad como algo Pero fue lo que pasó Resulta que a esta persona X Yo la había conocido hace muchos años En la escuela, habíamos sido compañeros de curso Y precisamente en sexto Que fue un año muy muy difícil para mí Como estudiante, como persona, lo que sea Me hicieron mucho bullying La verdad que siempre me molestaron en la escuela Por muchas razones Y ese año fue así demasiado Yo me sentía demasiado mal Y bueno, no quiero hondar mucho en ese tema Fueron momentos muy difíciles para mí Y él fue una de las personas que hizo así como Mi vida cuadritos, mucho Ayudó mucho a que yo me sentiese muy muy mal conmigo mismo No quería ir a la escuela ni nada De hecho a mí ese año me cambiaron de curso Y bueno, fue para lo mejor Porque yo un curso muy bueno Pero aún así seguía en la misma escuela Y tenía que ver las mismas caras y cuestiones De hecho esa persona Con otro grupo de personas Me amenazó con un cuchillo afuera de la escuela Mi escuela no era de las mejores Bueno, son recuerdos que nunca he olvidado Y que yo creo que nunca olvidaré Porque nunca lo he tratado propiamente tal Bueno, pero en general les puedo decir Que fue una etapa muy oscura Muy negra en mi vida Y que no me gusta recordar Y que imagínense cómo me sentí cuando lo vi Porque cuando yo entré a esa sala Yo recordé todos esos momentos de mi infancia Así como si hubiese sido ayer Que estaba en sexto básico Y estaba esta persona ahí molestándome Y yo entré y lo vi como un estudiante Yo tenía que hacerle clases A alguien que me había hecho la vida imposible en un tiempo Y no, mal Me acuerdo que en esa clase te editaba un montón Empecé a instalar las cosas Él me saludó y me dijo Hola, pues hola profe Y yo fue como Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo así como tratando de mantener la compostura Pero a más no poder Pero yo te editaba Y yo me acuerdo que Yo creo que fácilmente ese plumón del pizarrón Se me cayó como unas cinco veces Y no, yo mal Así, mal, mal Toda la clase estuve pensando en mi infancia Como que recordaba No podía concentrarme Y bueno, fue horrible encontrarme con él ahí Y la verdad que esa clase me salió fatal Yo creo que ha sido una de mis peores clases Así como profe Pero obvio Porque yo estaba muy mal por dentro Y no podía esperar a hacer una clase magistral Resulta que por harto tiempo no le conté a nadie Solamente le conté a mi familia A mi mamá A mis cercanos Pero a nadie del trabajo De que él había sido la persona que me había molestado Y que para mí me había marcado mucho como persona Y la verdad que no lo hice Porque no es porque me quisiera hacer el bacán Ni nada Pero yo siento que Como no es un tema que es cerrado del todo O tal vez como que lo tengo ahí En el olvido Pero no ha sido totalmente superado Para mí aún es tema Y no quería que nadie se enterase La cosa que tuve que seguir haciendo clases Y cada vez que me tocaba ese curso Era un suplicio La verdad que me molestaba mucho Y yo me sentía muy incómodo Era como Cuando tú eres profe Como que tienes una suerte de De máscara por así decirlo Al menos yo Tal vez no todos son así Tal vez algunos son maestriónicos O siempre son igual Fuera y adentro del aula Yo creo ser así también Pero obviamente como profe Tú tienes que tener una suerte de postura O de máscara O no sé cómo decirlo Pero eres de una forma dentro del aula Obviamente porque eres un poco más intransigente Pones reglas Normas Enseñas Valores Y muchas cosas Y obviamente yo en esa clase No me podía sentir así Para mí era como volver al pasado Yo me sentía como niño Cada vez que iba a hacer clase Me sentía como ese mismo chico De sexo básico Que molestaban Enfrente de todos los que le hacían bullying Así me sentía yo Literal Y la verdad para ser súper honesto Yo durante ese año escolar O lo que alcancé a hacerles clases Porque no le hice clases Hasta el fin de año Les voy a contar al tiro Yo mentiría Si yo me sentía atacado O molestado por él O algo La verdad que mentiría Pero yo me pasaba muchas películas Antes de entrar a la cárcel Como yo les decía Nosotros teníamos que dejar nuestro auto fuera Y yo vomitaba Para mí era un día horrible El día miércoles Que era el día que me tocaba con ellos Yo siempre me sentía muy muy mal La noche anterior Porque sabía que tenía que ir a ese curso Y cuando tenía que llegar a la escuela Me acuerdo que vomitaba Fumaba Vomitaba Y entraba Ocurrió muchas veces Y la verdad que obviamente Eso era mi mente Que era como un rechazo Que no quería ir Pero no podía no ir Porque era mi trabajo Bueno y como les decía Yo me pasé muchos rollos Muchas películas Así yo pensaba como que tal vez Él podía contarles Que me había molestado Cuando yo era chico Y que me iban a molestar Todos en la clase O no sé yo La verdad que eran como Juegos mentales Que pasaban por mi mente Pero nunca ocurrió nada de eso Espero yo No lo sé Porque después la situación Con el curso Se tornó insostenible Hasta el punto Que yo llegué a pedir Como que no quería hacer Más clases ahí Y fue lo que pasó Bueno resulta que como les decía Él nunca me molestó ahí Nunca pasó nada Nunca un insulto Ni ninguna cosa La verdad que trataba yo De hacer mis clases Lo más normal posible Lo más dinámico Y funcionaba bien Hasta cierto punto Que fue cuando empezamos A tener muchos roces Con los estudiantes Hasta el punto Por ejemplo Que yo llevaba una guía Y una vez Me la rompieron Así en mi escritorio Así como No voy a hacer tu E.A Tómala Métetela No sé por dónde Me la dejaron ahí Y se iban O se portaban mal O yo trataba de hacer Una actividad Y era como Puta que foma esta weá Así con carabatos Enfrente tuyo Y yo así como cabra Así como esto Una actividad para que aprendamos Y cuestiones Y nada les convencía O sea Yo podía llevarles dulces Podía llevarles guías de colores O juegos Canciones Y ellos nada Lo cual era muy diferente A lo que pasaba en otros cursos Porque por ejemplo Ese era un curso X Era un segundo X Y yo lo hacía a otro segundo Y con ese segundo Yo hacía las mismas actividades Y las actividades funcionaban genial Había mucho respeto Como un ambiente Como de confianza Y podíamos aprender Yo de ellos Ellos de mí Y era súper bueno Pero con este curso Nada de lo que yo hacía Con el otro funcionaba Cambié un montón de veces De estrategias Pero la verdad Que igual Debo reconocer A ser como un mea culpa Que obviamente Mi actitud en ese curso Era muy diferente A la que yo tenía en el otro En el otro día Me sentía muy empoderado Como profesor Y en esta yo sentía Que iba como con esa actitud De miedo O rechazo Tal vez ellos lo sentían Y tal vez por eso Nos generamos como esa Química profesor-estudiante Y no pudimos nunca compatibilizar Bueno La cosa que ocurrió En estos episodios Es que ellos no querían Hacer las actividades Rayaban los libros Rayaban los diccionarios Escapaban Salían Y la verdad que A pesar de que había un gendarme Cuidando afuera Ellos igual salían a veces Después los volvían a hacer entrar Era un suplicio Porque si ellos no querían estar Salían El gendarme obviamente Los metía de nuevo a la clase Y eso generaba Como un anticuerpo Hacia la clase Porque los obligaban a estar ahí Y ellos no querían estar Entonces se ponían a dormir Se ponían a huevear Simplemente no Tenían una actitud de estudio Y eso obviamente A mí igual me chocaba Entonces llegó el punto Un día que fue cuando Me romperon la guía Después se fueron Y gritaron cuestiones Así como Garabatos No hacia mí Pero como Esto es una mierda No quiero prender Que fama la hueá Que vuelva la otra profesora Y cuestiones por el estilo Y yo la verdad Que ese día Fue como un colapso Así mental No dije nada Pero me senté Me acuerdo siempre Que me senté En la mesa del profesor Y empecé a rellenar El libro de clases Como que nada pasaba Los locos gritaban No hacían nada Estaban rompiendo la guía Como que fama esta hueá Me quiero ir Cuánto falta Y yo así Como si nada Como si nada pasara Porque sabía en mi mente Que esa era mi última clase La cosa es que yo salgo de ahí Obviamente eso era por fuera Mi tranquilidad De rellenar el libro Y no hacer nada más Salgo Voy a la inspectoría Me dice la inspectora Que qué pasa Y yo cierro la puerta Y fue como llorar 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 La verdad que a mí no me cuesta mucho llorar Soy bastante llorón Pero igual En el plano profesional Me cuesta mucho Como aflojar tanto Tiene que ser algo Que me afecte mucho Y en ese momento Yo estaba muy afectado Por la situación Así que yo lloraba Y le empecé a contar Lo que pasaba No le conté El caso del chico Porque no venía Al caso Que después les quiero contar Cuál fue mi reflexión Que saqué de eso Porque nunca obviamente Conversamos del tema Y yo le dije Oye por qué molestabas O hagamos las pases No Sentía que no correspondía Yo hice sí Mi viaje interno Que les voy a contar Pero no ocurrió eso Entre los dos La cosa es que yo le conté Todo lo que me pasaba Que yo no quería hacer más clases ahí Que si era necesario Yo iba a renunciar A todas las horas Porque obviamente No podía renunciar A ese curso Yo tenía que renunciar A todo A todo el colegio en sí Y a la hora que me relaje un poco Para que pudiese entrar A mi otra clase Que me dio agua Me acuerdo Me conversó Me dio un abrazo Todo Y la verdad que sí Me calmé un rato Fue a la otra clase Después me fui a mi casa Y llegué Y fue como que lloré de nuevo Pero después estaba como Súper en paz Y me acuerdo mucho Haberle dicho a mi mamá Sabes que me afectó tanto Todo este tiempo Que como les digo O sea Yo vomitaba antes de entrar Tenía pesadillas No quería ir al colegio Ese día que me tocaba con ellos Pero ese día le dije A mi mamá Sabes que A pesar de todo lo malo Me siento súper bien Porque no les tengo que ver más la cara Porque yo había decidido Que no le iba a hacer más clases O sea La inspectora me dijo Que iban a tratar de buscar Alguna solución Pero independiente De la solución Que ella buscara Yo ya sabía Que había decidido No más Yo ya no quería más Y la verdad que era por una cosa De salud mental Llegó el viernes De nuevo a la escuela Esto fue miércoles Llegó el viernes Y la inspectora me llama Me dice la solución Y que la solución era Que yo fuera a hacer clases Junto a otro profesor Que el otro profesor Lo colocaron atrás sentado Como que él iba a estar monitoreando O como Haciendo como una ayudantía No me acuerdo bien el concepto Pero que ellos no iban a saber Y así este otro profesor Podía estar como pendiente De que ellos se portaran bien Y cosas por el estilo Bueno Yo le dije que Siendo súper franco Independiente de lo que ella me ofreciase Yo había decidido no hacerle clases Y si era necesario Iba a ir a la corporación El ente que nos contrata Iba a renunciar Y que buscara a otro profesor La cosa que al final Hicimos como un cambio de horas Con el otro profesor de inglés Y él empezó a hacer clase a ellos Y yo me fui al módulo de mujeres A hacer esa clase Seguí con mis otros estudiantes Y la verdad que no tuvimos ningún drama Igual los tenía que ver en el pasillo Y eso me generaba mucho Como miedo Mucho anticuerpo Pero la verdad que no había como tratos Yo creo que con uno o dos Generé como feeling Que me saludaban Hola profe Y yo como Hola como estás Pero de la clase Que eran como doce creo Nadie más O sea No nos miraba O era como que Si nunca nos hubiésemos conocido Y así fue como Dejé de hacerle clase a ese curso Y dejé de ver a este chico Que me había hecho bullying Así hace mucho tiempo Y como yo les decía Yo nunca conversé con él Nunca hubo una conversación Face to face O que yo Le dijera las cosas Que yo pensaba Pero sí Yo hice como un viaje interno Así me dejé guiar mucho por personas Que conversé el tema Porque la verdad que me afectó bastante Como les digo Fue como remover el pasado Algo que tenías como oculto Porque no estás superado Lo tenía como atrás Y enfrentártelo ahí En primera persona Era muy fuerte Yo no estudié en una cárcel Obviamente Pero La escuela donde yo estudiaba Era muy difícil El ambiente Era una escuela que tenía mucha deserción Y no era la mejor escuela de la ciudad Y este contexto de la cárcel Era como que me recordaba un poco eso Entonces por eso yo creo que fue tan difícil Pero la verdad que yo llegué a la conclusión Que tenía que dejarlo ir Que cada uno había tomado sus caminos diferentes Yo había seguido el mío Él había seguido el de él Y ambos estábamos en paradas diferentes Tal vez para él ya ni se recordaba lo que había pasado Para mí había sido importante Porque Bueno A mí fue el que me afectó Y yo sé que mucha gente dice Que claro La persona que hace bullying También tiene un problema Y eso es obvio Yo como profesor lo sé Uno tiene que enfocarse también en esos niños Porque hay una razón por la cual ellos molestan a otros Pero cuando eres tú el que ha sufrido eso Cuando eres tú el que has tenido que lidiar Con pensamientos súper oscuros Con querer desaparecer Con sentirte totalmente miserable Es muy difícil Debo reconocer que no me he podido poner 100% en esa posición Porque como les digo No es que yo sea una víctima hoy en día Pero yo lo sufrí Y es un sentimiento horrible Es la verdad que no se lo doy a nadie Pero hice ese trabajo Onda Él siguió su camino Yo seguí el mío Y tenía que superarlo Porque yo ya estaba en otra etapa Mucha gente también me decía Oye, mírate tú ahora Tú estás Tú eres el profesor Tú estudiaste Tú eres como exitoso Y él está ahí Y la verdad que Nunca lo vi así Debo ser súper honesto Yo me siento súper afortunado De lo que he podido vivir Yo me siento muy contento Siendo profesor Pero eso no significa Que yo sea más Que una persona que está en la cárcel Por ningún motivo Él está ahí por sus razones Está pagando lo que hizo Yo estoy en otra posición Por otras razones Y eso no significa Que a mí me hace un ganador Y era un perdedor Nos hace personas diferentes Que tuvimos oportunidades diferentes Y obviamente ese argumento Nunca me convenció Tal vez si lo hubiese visto de esa forma Hubiese sido más fácil para mí afrontarlo Pero aún así creo que No es muy válido Cada persona vive diferentes procesos Diferentes vidas Y cada uno sabe En qué dirección toma su vida Y obviamente él tomó otra Y yo tomé una muy distinta Bueno y en base a eso Siento que fue súper positivo Haberme enfrentado a él Obviamente si yo hubiese sabido esto antes Yo jamás De los jamás Hubiera aceptado ir a trabajar allá Pero lo tuve que vivir Fue algo fortuito Fue algo que yo Yo sabía que él estaba preso Pero lo leí una vez la noticia Y nunca supe que yo le iba a hacer clases No se me pasó por la mente Pero fue fortuito Y la verdad que me siento como Agradecido de haber vivido eso Como en mi segundo año de profe Porque me hizo mucho más fuerte No me hizo superar lo que pasé Cuando era niño Pero sí entender muchas cosas Y siento que eso es lo que yo Me llevo de esa experiencia Y obviamente también quiero Entregar una visión general De lo que fue enseñar en la cárcel Que claro con ese curso En específico fue muy negativo Pero también tuve otros cursos Que fueron geniales Como les decía El mismo curso con otra letra Era un curso espectacular Los chicos querían aprender Eran súper motivados Me contaron un montón de cosas De ellos conversábamos De hecho me acuerdo Que había un estudiante ahí Que fue él El que me recomendó Que yo fuese a Málaga Él cuando era más joven Había viajado Y me contó muchas historias de Málaga Y la verdad que Él en una cárcel Un estudiante en una cárcel Fue el que me metió ese bichito Para ir a España Y conocer Málaga Entonces yo no podría ser tan Ciego con esos aspectos Y decir que yo No disfruté nada de lo de ahí Porque la verdad que Aprendí mucho La pasé muy bien En ciertos aspectos Conocí gente muy bacán Gente muy linda Con la cual todavía tengo contacto Fue una tremenda enseñanza Una tremenda escuela para mí Y la verdad que también Hacer la clase a las mujeres Fue otro desafío Eran mujeres muy bacanes Con historias de vida Con hijos detrás Y no La verdad que Gente maravillosa Y como siempre nos decían ahí Ellos no son presos para ustedes Ellos son sus estudiantes Y yo en principio era como Igual cuesta como sacarse Eso de que le estaba haciendo clase A alguien que está en una cárcel Pero es verdad Yo después de un tiempo Para mí Eran mis estudiantes Y no era que no me importara Lo que habían hecho Pero no me metía en eso Yo les iba ahí a enseñar Yo iba a ayudarles un poco A que eso fuese más Ameno Y que pudiesen seguir Desarrollándose Porque Esa es la idea de la cárcel No es Meter a una persona en un hoyo Y que desaparezca Obviamente la idea Es que esa persona Aprenda de sus errores Y pueda salir Algún día En libertad Y poder ser una puerta A la sociedad Tal vez no pasa mucho Tal vez este es un pensamiento Muy idealista Pero es lo que yo opino Que tendría que ser la cárcel Entender lo que hiciste mal Y obviamente Tratar de reparar el daño Aunque a veces no se puede Pero Tratar de hacer algo Para cuando salgas Seas una mejor persona Y en base a este Como arrebato que yo tuve De no querer hacer más clases En ese curso Y de querer irme Y de amenazar Que si no iba a renunciar A mí no me consideraron Para el otro año La verdad que El director me había Hecho firmar como un papel A ti te hacen firmar un papel Como de compromiso De contratación Y yo había salido Como bien en una evaluación Tenía como un solo aspecto negativo Que era como Algo relacionado A lo que había pasado Como control de impulsos Una cosa así Pero en sí Todo lo otro estaba bien Lo que era pedagógico Todo bien Así que yo lo firmé Y se supone que yo seguía en la cárcel Pero llegó el otro año Que fue el 2018 Cuando yo renuncié a este colegio Particular Que no voy a decir Cómo se llama Pero que si quieren saber más de eso Les voy a dejar el link Acá abajo del video Entonces yo renuncié a este colegio Y se supone que yo seguía Con mis horas en la cárcel Y cuando llega marzo Y no me empiezan a llamar Uno por uno Para decirte la cantidad de horas Y cuándo entrabas Nunca me llamaron Así que obviamente Desecharon mis papeles Y contrataron a otra persona Lo cual está bien En un momento me enojé Obviamente Porque por culpa de eso De esa mentirilla Que me hicieron Me quedé sin pega En ningún lado Y obviamente estuve Un mes sin trabajo Pero como les comentaba El que yo haya renunciado Al otro colegio Y que aquí me hayan como Echado Fue algo súper bueno Porque después vino Algo mucho mejor Bueno chiquillos Ese fue mi story time De hoy día La verdad que quería contar Algo muy personal No estaba muy seguro Si grabar esto Porque como les digo Todavía esto es como Tema para mí Yo no sé si Quién lo va a llegar a ver Y me da como nerviosas cosas Pero bueno Ya lo hice Más que nada El mensaje que les quiero dejar Es que obviamente De repente podemos pasar Como etapas oscuras En nuestra vida Puede ser la niñez Puede ser ahora mismo Puede ser la adolescencia Lo que sea Pero siempre tenemos Que tratar de salir adelante No tenemos que dejar Que estas sombras del pasado Nos gobiernen Porque la verdad que no se vuelve Súper dependiente a eso Yo en ningún momento Me gustaría estar haciendo El papel de víctima Hoy en día Como diciendo A mí me hicieron bullying Y estar llorando por las esquinas Porque yo pude salir de eso Entre comillas He podido cumplir mis sueños He podido ser feliz Me siento una persona Mucho más liberada De esas cosas Que un tiempo me atraparon tanto Y obviamente no es fácil Yo no digo que lo sea Porque que te hagan bullying Es algo horrible Que no se lo doy a nadie La gente que lo minimiza De verdad que me gustaría que No me gustaría que le hicieran bullying Pero me gustaría que por un minuto Pudiesen sentir O vivir lo que uno sufrió Porque la verdad que es fuerte Es muy fuerte Que te molesten Por cosas tan estúpidas Por ser como eres O porque eres más grande O porque hablas de una cierta forma O porque te sacas una buena nota Es horrible Eso no debería existir Y hay gente que aún así Los días de hoy De los que estamos Se burla de eso No le toma el peso Cree que con un golpe Se soluciona Y la verdad que no es así Y obviamente El otro mensaje también Es que tú tienes que estar Tranquilo y feliz En lo que haces Yo siento que dejé Estirar mucho el chicle En la cárcel El momento que yo Me di cuenta Que no estaba cómodo En ese curso Yo debía haber Renunciado a esas horas Independiente Que haya tenido que renunciar A toda la escuela A todas mis horas que tenía Que no eran muchas Pero obviamente Era un ingreso económico Yo debía haberlo dejado Apenas yo me sentí mal Porque uno siempre En esa cosa como de No, no puedes ser más fuerte que yo Yo tengo que sobresalir Yo tengo que ganarle a esto Y a veces Simplemente no puedes Y tienes que buscar ayuda Por otros lados Obviamente ayuda Psicológica Ayuda profesional Y uno no es invencible Y si algo te afecta Tienes que tratar de alejarte De ahí Porque no es la idea Estar siempre demostrando Que eres fuerte Que tú te las puedes Y a veces no es así Y es bueno aceptarlo Es bueno aceptar Que uno tiene sus debilidades Y que tiene que dejarse apoyar Por otras personas Para así estar bien Porque eso es lo más importante Que uno esté bien Por dentro y por fuera Bueno chiquillos Espero de verdad Que les haya gustado este video La verdad que fui Lo más abierto Lo más honesto posible Porque quería contarles Esta experiencia Como con toda la veracidad Y con mis sentimientos La verdad que No sé cómo resulte Porque sentí que En algunos momentos Como que sentí muy Como que tenía algo acá adentro Pero bueno Así es la vida De repente contamos Cosas más personales Que otras Son menos graciosas Pero así es Así que espero Que les haya gustado este video Que lo hayan disfrutado Bueno y si les gustó Ustedes ya saben qué hacer Suscribirse acá abajo Apretar el like La campana Todas esas cosas Que nos van a ayudar A que estemos siempre conectados Y que ustedes siempre sepan Cuando les tenga un video nuevo Así que espero que estén muy bien Y nos vemos Hasta la próxima Adiós